¿Ya te enteraste? Rosalía da consejos para el especho en TikTok. Rosalía compartió en su cuenta oficial de TikTok un video en el que aparece dando sus mejores consejos para el especho. En las imágenes se puede ver a la cantante española sentada en un sofá con ropa holgada y el cabello despeinado disfrutando de una paleta de helado. Dentro de los consejos que dio Rosalía en el video, dice que cuando se está despechada lo mejor que se puede hacer es ir a la playa con su madre, darse un trago con las amigas, además te pides algo de beber, le echas hielito, te compras un helado, te lo comes y así sonriendo a la cámara agregó sol, vitaminas y ya, con una sonrisa. Y ya está, ese es el mejor remedio para el despecho, eso es lo que yo pienso. Algunos de los seguidores de la cantante se atrevieron a preguntarle si esta publicación tiene algo que ver con su relación con Raúl Alejandro, pues en las últimas semanas la pareja se ha mantenido distanciada en redes sociales, pese a que solían compartir a detalles cada una de las cosas que realizaban. La última publicación de los famosos data de finales de junio y se trata de una foto en un romántico picnic. Hasta el momento Rosalía no ha dicho nada al respecto sobre su vida privada, pues algunos sospechan de que la pareja ha terminado. ¡Gracias! ¡Gracias!